y ahora vamos saliendo de la casa después de nuestra primera semana de estadía en irlanda vamos a hacer un paseo a un parque muy grande que hay acá que se llama phoenix park según los vídeos y cosas que hemos visto al parecer hay ciervos que uno puede ver y estar cerca de ellos es como la gracia así que ahora acabamos de salir de la casa vamos caminando buscar la micro que tenemos que tomar y ver cómo nos va si nos acompaña el día porque acá de un momento de un momento a otro cambia el clima que me dice señorita ahora vamos caminando por circular road a tomar el bus vamos a seguir caminando la temperatura está agradable dentro de los dentro de lo posible generalmente acá está baja la temperatura pero por el momento va bien y el sol está ayudando y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Palmera y flores, laguna artificial y este engendro. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos caminando ahora en el Phoenix Park, vimos algunos ciervitos, eran como 6 aproximadamente y hay un viento super frío en este momento, el día había amanecido despejado pero ahora está bastante nublado y con viento helado, viento frío, así que vamos a recorrerlo hasta que nos pide la lluvia, ahora vamos de regreso, ya comenzamos nuestra caminata de retorno a nuestra casa, vamos a dejar algunas imágenes del parque, de nuestro paseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!